Jalisco es el quinto lugar de los estados a nivel nacional donde aumentó más el número de peatones lesionados. En el corte de la semana 28 la cifra pasó de 350 a 620, es decir, un repunte del 77% en comparación con el mismo periodo del 2023, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud a nivel federal. Ahorita el peatón, pues la densidad poblacional también se ha incrementado y las lesiones también se incrementan por este precisamente temporal de lluvias por las caídas. Y sobre todo todavía que necesitamos intensificar como ciudadanos el autocuidado, el cruzar por las esquinas, evitar cruzar por media de la calle y hacer uso de los puentes peatonales o los pasos de nivel donde sea necesario para tener mayor seguridad. Otro factor que incide en las estadísticas es el comportamiento de las personas. Esas actitudes del ciudadano son las que incrementan el riesgo. ¿Cuántas veces no hemos visto en sus medios, por ejemplo, donde hubo una pérdida de vida y el puente estaba a 20 metros de distancia? Entonces, a veces por no invertir un poquito de tiempo en el cruce o por ese esfuerzo de subir escalera, no lo hacemos. Y eso aumenta ya la posibilidad de un grave accidente. Con imágenes de Yacir González, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.